¿Qué tal amiga, amigo? Vamos a ver si eres una verdadera believer o un verdadero believer vamos a ver qué tanto conoces de este famoso cantante juvenil antes de ir a las preguntas te recuerdo que las respuestas están en la parte de abajo del video en el área de descripción solo tienes que dar clic en mostrar más vamos con la primera pregunta sobre Justin Bieber ¿Cuál es el segundo nombre de Justin? A. Drew B. Michael C. Micah D. Stanley 2. Justin Bieber fue descubierto en YouTube ¿Cuál es el nombre del productor que lo encontró? A. Cici de León B. Brian Eno C. Scooter Brown D. Miranda Schott 3. El debut actoral de Bieber fue en A. Never Say Never B. CSI C. Miami Vice D. Doctor House Cuarta pregunta En el disco Believe Solo hay una canción en cuya composición no participó Bieber ¿Cuál es? A. All Around the World B. Beauty and a Beat C. Die In Your Arms C. Die In Your Arms D. Believe Quinta pregunta ¿Cómo se apellida la mamá de Justin? A. Mancuso B. Martínez C. Mahoney D. Malet 6. ¿Qué edad tenía Patty cuando tuvo a Justin? A. 22 B. 21 C. 19 D. 18 7. ¿Cuántas canciones contiene su álbum debut My World? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Octava pregunta El Purpose World Tour terminó abruptamente tras presentarse en A. Ciudad de México B. Washington C. París D. Londres 9 En el álbum Under the Mistletoe participa Mariah Carey ¿En cuál canción? A. Silent Night B. Falala C. All I Want for Christmas Is You D. Drummer Boy Lo que nos lleva de forma irremediable a la última pregunta ¿Cuál es el signo zodiacal de Justin Bieber en el horóscopo chino? A. Jabalí B. Serpiente C. Perro D. Dragón Una vez más te recuerdo que las respuestas están en la parte de abajo del video en el área de descripción Solo tienes que dar clic en mostrar más y comparar tus respuestas También te pido que las compartas en el área de comentarios y que te suscribas al canal para más trivias en el futuro Así como recomendaciones literarias ¿Qué tal si eres una auténtica believer? Un auténtico believer Espero que te haya ido bien Y quizá en el futuro podamos compartir otra trivia más sobre Justin Bieber Muchas gracias ¡Gracias!